Una tremenda controversia ha estallado en Perú después de que el dueño de un restaurante mató de un disparo a un hombre que entró al establecimiento y amenazó a su esposa y a su familia. Como nos cuentan de Ortiz, tanto la madre de la víctima como el hombre que salió en defensa de su familia piden justicia. Las cámaras de seguridad captaron el dramático momento. El restaurante aún no estaba abierto al público y en las mesas sólo estaba el hijo del propietario, un niño de 11 años. Cuando de pronto un desconocido que ocultaba su mano izquierda con un trapo blanco en el bolsillo de la chaqueta entró y lo obligó a arrodillarse. La madre del niño salió a ver qué pasaba y el sujeto también la amenazó y la obligó a arrodillarse. Ese fue el momento en el que Leigh Chávez Sarmiento, dueño del restaurante, sacó una pistola y le disparó. El hombre falleció de manera instantánea. El empresario fue llevado a la comisaría y la fiscalía le abrió una investigación. Fuera de la estación de policía, la madre del fallecido sostenía que su hijo era inocente. Gianfranco Espinosa era el nombre del hombre abatido por el empresario. Según su madre, Espinosa hacía trabajos eventuales y tenía dos hijas. Negó que su hijo fuera un delincuente o que haya portado armas y exigió castigo para Leigh Chávez. Tras varias horas de diligencias, Chávez fue puesto en libertad, aunque la investigación continúa. Poco después de que las autoridades lo dejaron ir, el empresario desapareció del ojo público y nadie pudo volver a hablar con él. Sin embargo, unos días después, en un video enviado a los medios de comunicación, Chávez explicaba desde una locación casi imposible de identificar que se había escondido por temor a las represalias. Yo no soy el delincuente, nosotros, yo soy la víctima, mi familia, mi hijo, mi señora y yo somos las víctimas. Tanto yo no tengo por qué huir de la justicia, yo ahorita no estoy trabajando. Mi única fuente de sustento, de ingresos, está cerrado. No puedo trabajar, tengo deudas, tengo que mantener a mi familia. Yo no lo deseo a nadie, a nadie que se encuentre en mi lugar. Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, señala que lo que ocurrió dentro del restaurante se encuentra enmarcado en la legítima defensa, según lo señala la jurisprudencia peruana. Podría haberse una discusión, oye, pero en realidad él tenía un tenedor y fue disparado con un arma de fuego. Pero claro, en realidad lo que hay que observar es las circunstancias del ataque del perpetrador, ¿no es cierto?, en el cual está sometiendo a su esposa, está sometiendo a una criatura con un arma o con un instrumento que puede generar una muy grave afectación a la integridad, inclusive a la vida de una persona. Y es ahí donde la defensa que hace esta persona sobre su familia se convierte en absolutamente legítima. En redes sociales la gente, además de apoyar al empresario, pide que se permita a los civiles adquirir armas ante el aumento de la delincuencia. Sin embargo, muchos creen que este no es el camino. No que la gente termine metiéndole bala al primero que se le cruce, porque finalmente eso, más allá del caso de Viel Salvador, puede sí terminar generando serios problemas de afectación a derechos fundamentales. La controversia continúa en las calles y en los hogares, a medida que más y más gente ve este video y se pregunta, ¿qué otra cosa podía hacer el dueño del restaurante cuando vio a su esposa y a su hijo arrodillados en el suelo bajo las amenazas de un extraño? Cabe comentar que el empresario ha pedido a la Fiscalía que desestime la investigación en su contra y asegura que se ha visto obligado a traspasar su negocio para proteger su vida y la de su familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!